Música Como un negro de los sesenta Músicos de jazz como el Ray Chas Como Coltrane y su heroine Yo y mi Mary Jane buscando algo más que fame Algo que me haga flipar mientras lo estoy tocando Astral, antinatural, sobrehumano Da igual si no lo entiendes Mis negros flipando, improvisando En el estándar que odias tanto Que es float, with clothes for my niggas Yo seré vuestro piloto aunque aparezca fatiga Que me paren y digan Hey boss, pick up, boy night blunt Música para mis ruidas Lo que traigo pocos no entienden Me subo a la jam mientras bailo con mi baby Es Paola, guitarra preciosa y culona Se crió entre putas, nació en Oklahoma Mis negros son los que más controlan Como Miles lanzando notas os follan Hay tensiones con las que se os va la olla Con dos saxos a la vez Como Roland Como Johnny Pacheco y la Guaracha Bebiendo rock del bueno donde va muchacha Ven, quiero que bailes conmigo este swing Como Chico Farris, distrito de Queens Como Razan, Roland Kirk, entre novenas novena Oye que novena, solo morenas Nena, baila para mi con sabrosura Me traje el swing pero no partí tu casa De cantantes, de los cantantes Trajes elegantes Donde gente Luce brillante Mezclando estilos diferentes Dale candela El asunto está caliente Ya lo sabes, morena Me crezco así Dándolo todo de mi Como se dan de si Los mofletes de Gillespie Oye, morena Tienes más tela que estela Pa' estarla y toca por Melda Boye me eleva Como Tito Puente Oye como va Bueno pa' gozar Es mi latin jazz Basilón Como Willy Colón Montamos party Ya tu sabes mami En Nueva York Es wow and go Si soy segundo es como compay Y mis hermanos lo consiguen every night Héctor Lavoie Con su cocaína Historias de puertorriqueños Hasles en esquinas Yendo al son Hablo cubano en mi canción Con bossa nova Yo soy loba Nueva generación Como Luis Salinas Oscar Alemán Sangre dividida En Nueva Orleans Class Y mis latinos me sigan con paz Tocarla con la bugaloo En el club de jazz Llenos de humo Tacones y charol Voy con mi grupo Cócteles, tentación Quiero llevarme a esa chica a la habitación Botellas de champán Al final de la actuación Negro Mañana en otra ciudad Voy a tocar muy suelto La orquesta me sigue Y así va Como Johnny Pacheco Y la Guaracha Bebiendo ron del bueno Donde va muchacha Ven, quiero que bailes conmigo este swing Como Chico Farrick Distrito de Queens Como Raza Roland Kirk Entre novenas Novena Oye que novena Solo morenas Nena Baila para mi con sabrosura Me traje el swing pero no partiticas El cantante de los cantantes Trajes elegante Torn de gente Luce brillante Mezclando estilos diferentes Dale candela El asunto esta caliente Ya lo sabe morena Me crezco si Dándolo todo de mi Como se dan de si Los mofletes de Gillespie Oye morena Tienes mas tela que estela Baisarla y toca Formelda Oye me eleva